Un saludo súper, súper grande y apretado a todos nuestros auditores. Estamos contentos porque se nos han sumado más auditores. Mi nombre es Cecilia Marras de este gran programa que nació como radio Yo Soy Digital Chile en pandemia y les voy a hacer este pequeño resumen porque como hay gente nueva, nació, invitamos a nuestra querida Trini y se fue sumando Gabriela y Vivi y por lo tanto quisimos entregarles literatura, análisis cuentos maravillosos que nos trae Trini y acompañarlos. Y ahora estoy con Trini Ercili y Viviana Mazor en un nuevo capítulo número 122 con un saludo especial a Liliana F, que es nuestra nueva auditora a Lenin Bonfil, que también un cabrón joven, nuevo auditor y a El Dovisio especialmente, pues se operó de la vista nuestra compatriota allá en Argentina que no ha podido leer nuestros cuentos, pero sí escucharlos, así que esperamos que se recupere pronto. Y le doy la palabra a Trini. ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de lectura de cuentos para adultos. Saludo a mis compañeras y les cuento, hoy les traigo un cuento que seleccioné de una colección de cuentos completos de Guillermo Blanco. Seguramente lo conocen porque fue un periodista muy conocido, fue un hombre que se dedicó también a la literatura, a la política, pero en el colegio es lectura obligatoria, por tanto es muy posible que ya lo hayan leído este cuento. Y me voy a referir a un clásico, que es Adiós a Ruibarbo. Mañana a mañana, casi al filo del alba, el chico llegaba a sentarse en la acera empedrada. Sus ojos eran hondos, eran negros, miraban de una manera extrañamente intensa. Esperaban con esa mansa paciencia cristalina de los ojos del niño. Todo él, sin embargo, se concentraba en la mirada, en las pupilas inmóviles, atentas al punto por donde habría de asomar los caballos. Los hombres lanzaban imprecaciones a cada maniobra, más quizás por costumbre, por una especie de rito del gremio, que por estar airados de verdad. Él contemplaba los caballos únicamente mientras en sus labios se insinuaba una sonrisa, o menos, la sombra, el soplo cordial de una sonrisa. Si era posible, al pasar los tocaba. Apenas unas palmaditas fugaces en las paletas, en las ancas. Musitaba sus nombres, muy serio, igual que si fuesen un secreto entre ellos. Y él, pintado, canela, penacho, ruibarbo. Eran cuatro. El muchacho también se marchaba en cuanto los veía desaparecer a la distancia. Caminaba hacia la escuela, al lado oriente de la ciudad. La ciudad era pequeña, de no muchos habitantes, solo diez o doce casas grandes, unas cuantas oficinas, un par de avenidas con pavimento de concreto. De la escuela bajaba al río, del río a almorzar, y luego, de nuevo, a la panadería. Era el rato de la siesta. Los caballos reposaban, desuncidos en sus pesebres. Hasta a su lado llegaba él, con ese andar lento que era una excusa, y se les aproximaba, y otras veces les hablaba uno a uno, canela, ruibarbo, pintado, penacho. Desentornaban los enormes ojos, quietos para mirarlo. Los viejos no, alzaban a duras penas esos párpados bajo los cuales semejaban dormir unas pupilas desprovistas de visión, y grises de un largo y ancho desgano. Estos eran sus predilectos, no obstante. Miraba a los caballos pijo, pijo largo con un dolor suyo por los malos tratos que les adivinaba recibiendo, por los interminables plantones quietos contra un muro, y luego ese ir y venir sin cambio, calle abajo y calle arriba. Todo aquello, y a través de quizás cuántos años venía secándolos, vaciándolos, lo mismo que si fuesen un par de charcos secos en verano. Manco le provocaba angustia notar el gesto amargo de sus belfos. Sin saber, sabía que era una amargura inerte, no nacida en nostalgia de los árboles, ni del viento, ni de la alegría de los esteros, pues jamás pudieron conocer desde cerca esteros o árboles, y en la pequeña ciudad el viento servía solo para levantar terrales. La nostalgia había sido hasta un alivio contra el tedio. Sí, les perdonaba su frialdad. Los intuía incapaces de otra reacción, de cualquier reacción. No lo habría podido odiar, igual que no le podía agradecer, responder, manco. Lo conocía, lo conocían ya los hombres de la panadería, y lo dejaban quedarse allí. Entra, potrillo, invitaban a verlo junto a la puerta. En varias oportunidades le ofrecieron subirlo sobre el lomo de alguno de los caballos. ¿Quieres dar una vuelta, potrillo? No. ¿Quién es miedo? No. Lo dejaban. ¿Por qué iba a tener miedo? Le daba así una especie de vergüenza la idea de trepar en ellos, cansados como estaban. Era humillante y era cruel. No deseaba ser jinete, sino compañero suyo. Él, cuando se iba al río, se echaba boca abajo sobre una piedra enorme. Él era rico, muy rico o muy poderoso, dueño de un reino con castillos y palacios y lagos tranquilos en medio del mayor de los lagos. Había una isla ancha, lisa, entera, cubierta de césped. Y allí enviaba a él a los caballos, los de todas las panaderías de la comarca. Y les tenía esteros y árboles y unos pesebres inmensos y hermosos. Y nadie podía maltratarlos ni montarlos, porque él había impuesto pena de muerte contra quien lo hiciera. Los trozos de felicidad, plenos de paz. Y él los observaba y les hablaba y ahora sí le entendían. Y los dos se iban con él, andando, andando bajo los olmos y entre las higueras. Dejaba, él, él era el príncipe. Dejaba a veces los asuntos de estado para quedarse a dormir con sus amigos, tendido en el pasto, entre los cuerpos enormes y suaves. Y al amanecer siguiente lo despertaban, en lugar de clarines, los relinchos de Ruibarbo y Canela. Un día, cuando salía al reparto del carro tirado por Ruibarbo, el anciano conductor le dijo al chico, —¡Despídete de él, potrillo! El patrón lo vendió. Con voz ronca explicó que lo llevarían al matadero mañana al alba, que harían charqui de él. Total, estaba tan viejo que al matadero. Llegó el chico al río, se puso a andar por la orilla. Había un piño de cabras. Él no percibía nada. Solo escuchaba retumbar en su mente la palabra matadero. Y ante su vista flotaban el delantal manchado de rojo, el machete, la agonía que imaginaba Ruibarbo. Era la noche de la escuela. No fue a la escuela. Era la hora de la escuela, perdonen. No fue a la escuela. Permaneció la mañana entera tendido en su roca de siempre. Por la tarde se encaminó a la panadería y se quedó hasta que ya estuvo junto al viejo Ruibarbo, musitando su caricia inútil. No hubo ruido alguno. Fuera del que producían los animales con su lento masticar del forraje. Sigiloso, buscando rincones, avanzó hacia la llave del agua. Al pasar frente al callejón de salida, una idea le aceleró el pulso hasta la angustia. Corrió jadeante al portón y comenzó a burgar a tientas. Por fin halló la tranca. La panadería pesaba mucho, la alzó a duras penas. Cuando lo hubo conseguido, el madero se vino al suelo con estrépito. Creyó que no podía evitar el llanto. Se contuvo porque era demasiado grande el miedo. Luego cerró. Se levantó entonces con mil precauciones. Fue hasta la caballeriza de Ruibarbo. Desató la cuerda que lo ligaba a un poste y comenzó a conducirlo hasta el portón. Le pareció al niño que nunca habían resonado tanto las cerraduras sobre los adoquines. Tenso de emoción, quitó la cuerda del cuello de Ruibarbo. Le dio las últimas palmadas de afecto y murmuró cálidamente, ¡Adiós! El caballo permaneció unos momentos inmóvil, como si no entendiera. Después dio media vuelta y se fue trotando, trotando hasta el portón de la panadería por el que desapareció. Este es un cuento clásico, como les comentaba, de Guillermo Blanco, que a mí me hizo pensar, a propósito de las casualidades, en la partida de don Benjamín Maquena, uno de los integrantes de los quincheros, y a quien me gustaría dedicarle, junto con mis amigas, un pedacito de una canción que pudiera ser que los inspiró a crearla. Te la dejo a ti, Cecilia. Mientras la busco, porque todavía está pensando en computador, ¿te parece que le demos la palabra a Vivi? ¿En lo que se carga el video? Estupendo. Vivi. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Vuelvo a todos, a mis compañeros, a los oyentes. Bueno, un homenaje a quien partió este cantante emblemático, parte del grupo. No sé, a mí, la palabra Ruy Barbo, voy a empezar por el título porque es lo que me impactó, siempre me sonó a poesía. Y no sabía bien su significado, que creo que en Argentina no se utiliza tanto. Entonces, pero tiene un sonido muy bonito, no sé si les pasa lo mismo. Pensé en una flor de tan bonito que me sonó el pintineo de la palabra. Y es una verdura, por lo que investigué, que se activa en el sur de Chile. Y en la página donde consulté había mucha gente comentando sobre Ruy Barbo y poniendo el acento en las cosas dulces que se pueden preparar con él. Entonces me gustó. Y digo, bueno, creo que no fue casual la elección del nombre para este caballo. Y otra cosa que me hizo pensar es que don Guillermo Blanco escribió en la época que todavía no hablábamos de seres sintientes respecto a los animales, y los derechos de los animales, la persona no humana. Es decir, hay toda una reivindicación por el lado de los derechos de los animales. Y en esa época que no se mencionaba todo esto, siento que se tomó el tiempo de reivindicar a estos seres tan nobles. Yo creo que el caballo es uno de los seres que han servido al hombre desde los comienzos de su actividad. Y que, bueno, hoy ya no son tan útiles, ¿no? Porque, bueno, los autos, los camiones lo han ido reemplazando. Pero tienen algo de bello, algo de compañero, por eso existe la equinoterapia, ¿no? Por el vínculo cariñoso que se puede establecer con ellos. Y sí, también encontré, como nos mencionaba Trini, que es un texto incorporado a sugerencias del Ministerio de Educación para su lectura en la escuela primaria, en la escuela básica. Y me parece sensacional que nuestros niños de hoy lo lean porque ya no se ven los caballos por la calle. Entonces, revalorizar un poco el tremendo servicio. Como dato, les cuento que este texto ganó en 1956 el Certamen Nacional del Mercurio. Y fue recopilado por primera vez. Escribí nos mostró una recopilación más cercana en el tiempo. Justamente en un volumen que se llamó Adiós a Ruibargo y otros cuentos. Donde justamente se reúnen cuentos vinculados a recuerdos de infancia. Don Guillermo nació en Talca. No sabemos si es exactamente autobiográfico. Creo que algo de autobiográfico tiene que tener. Porque lo que impresiona es la identificación con el caballo. Con este animal de servicio que poco a poco como que se va muriendo. Yo sentía que se estaba muriendo de pie por todo aquello que no había conocido. Es muy hermoso cuando habla de la imposibilidad de sentir nostalgia por lo que no conoció. O sea, aparentemente Ruibargo había nacido en la ciudad, una ciudad polvorienta, donde no había conocido la naturaleza, el pasto, el agua, los esteros. Es muy conmovedor el cuento. O sea, tiene una fuerza de sentimientos, una fuerza de calidad emocional de este pequeño, que ya por un detalle que es haber podido levantar la tranca que cerraba el portón, ya no era tan pequeño, no estaría transitando los últimos años de la escuela básica, y que sueña con darles la libertad. Creo que es un cuento que habla de la libertad. Y de una libertad que al ser desconocida no se busca. Que es lo que le sucedía a estos caballos. No quiero seguir hablando porque si no me siento mucho, pero en la segunda entrada vamos a avanzar un poquitito más sobre aspectos de la forma de cómo está contado este cuento, y un poco de la psicología de este niño de la que sí me atrevo a hablar, porque es a lo que yo me dediqué, aunque esté siempre este espacio reservado a Gaby. Gracias y seguimos. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Aquí ya nos cargó el video que estábamos hablando de los licheros para Cristo. Está muy malo el corralero, que allá en el boterero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes sumar la libida. ¡Gracias! Como pretende que yo, me lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo regaló, deje lo más pasar. No rechazé mi consejo, que yo no voy a enterrar cuando se muera de viejo. Bueno, hicimos un lindo homenaje. Hubiéramos seguido con la canción, pero el programa tiene que seguir. Y me voy a unir a lo que dijeron mis amigas, porque a mí me causó un cuento muy lindo, sencillo. Y me recordé, cuando yo era niña, mi hermana cuando era niña, que los ojos de ella tenían penetrados también a los caballos. Cuando los niños son niños, es verdad, uno quiere sacarlos de lo que están haciendo cuando están muy interesados y no sus ojitos están penetrados en lo que quieren. Y como decía Vivi también, la libertad no fue pedida, sino que fue dada. Y seguramente ese animal, Luis Barbo, no entendió nada, porque lo soltaban y a lo mejor terminó volviendo después, se me imagina, porque son caballitos que están súper acostumbrados a su ama, que les da la comida, el agua, a pesar de que están algo maltratados, ¿no? Así que le devuelvo la palabra a Trini. Bueno, sí, él no dejó de recordarme este cuento a los quincheros cuando cantaban esta canción preciosa del corralero, ¿no? Si bien tiene variedades dentro de la temática, sí, a uno termina muriendo, ¿no? Pero el otro termina liberándose, como lo comentaba también Viviana, liberándose y eso es lo que el niño le nace a hacer porque no puede pensar que lo van a matar. Porque él se crió de podrillo, ¿no? Él se crió con él, él fue de los pocos que, con la inocencia de un niño, le entregó un cariño enorme desde muy chico. Era parte de su entorno. Hay aquí una ecología profunda, ¿no? Por el amor de los animales. Pero hay una conexión sentimental hacia el acompañamiento a esos caballos que además estaban maltratados. Está la figura del niño, la psicología de ese niño que además estaba aparentemente medio abandonado y que trabajaba en una panadería. Pero que era conocido por todos, ¿no? Pero claro, el entorno está muy bien expuesto y además con una narrativa muy poética. Si bien es un cuento, todo el tiempo hay una serie de combinaciones de estilos literarios riquísimos. Juega con el lenguaje, repite frases, sonidos. Entonces uno se va imaginando una sintonía musical en el cuento. En cuanto al cuento, a propósito de esta edición de Alfaguara que les mostré en un inicio, hay un prólogo de Jaime Collier que me gustó mucho y hace referencia a ciertas frases que me gustan tanto. Él se fija mucho en la vida provinciana y eso es lo que hace Guillermo Blanco en sus cuentos, en muchos de ellos y refiriéndose sobre todo al estado de ánimo del chiquillo, ¿no? Que nos vincula rápidamente con la inocencia de ese niño. Pero dice él, aquí hay honduras desconcertantes de la mente infantil porque el niño va creciendo, va madurando en ese entorno, pero va generando un sentimiento muy puro, ¿no? Dice él que este es un gran autor de las vidas al margen de la vida. Es un narrador escéptico pero luminoso donde aparece todo el tiempo un resquicio para la bondad. Efectivamente, eso es lo que quiere iluminar Guillermo Blanco. Guillermo Blanco fue un periodista muy reconocido. Trabajó en la tercera, también escribió muchas columnas en el silla, artículos. Se refirió también a temas políticos. Era un intelectual que nació en 1926, tal como lo señaló Vivi en Talca, y murió en 2010. Afortunadamente se le rindieron honores antes, ¿no? Él perteneció a la generación de 1955, producida por Enrique Lafourcade en su momento, pero por su temática, por su estilo. Hay un libro que también es obligatorio en el colegio y que fue editado en 1964, que es Gracia y el forastero, una historia de amor, ¿no? Pero este hombre fue miembro finalmente de la Academia Chilena de la Lengua e incluso se vinculó con la Academia de la Lengua Española y finalmente logró un reconocimiento interesante, pero no de literatura, sino de periodismo. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Es un autor clásico, pero es un autor quizás lento. Tiene cuentos que están referidos a la muerte, pero sobre todo a la vida en el campo y algunas costumbres que de pronto se dieron también en las ciudades. Es un gran autor chileno que yo en este caso lo reconozco y lo recomiendo porque es una lectura apacible, una lectura esperanzadora y buena, ¿no? y muy reveladora de la idiosincrasia chilena. Muy bien, con esto yo le paso la palabra de nuevo a Bibi. Gracias, Trini. Bueno, en este caso, refiriéndonos a la forma y justamente la melodiosidad del lenguaje, la forma en que escribe, el primer párrafo es muy interesante, sobre todo por cómo comienza. Dice, mañana a mañana. Ya no dice cada mañana, fue lo primero que me impresionó y justamente creo que le da más fuerza a la idea de que este muchachito no dejaba de concurrir para compartir un rato con sus compañeros, especialmente a Ruy Barbo y lo dice en estos términos. Mañana a mañana, casi al filo del alba, bien madrador, el chico llegaba a sentarse en la acera empedrada frente al portón de la panadería, adoptaba siempre la misma postura y la describe con mucho detalle y después dice, sus ojos eran hondos, eran negros, miraban de una manera extrañamente intensa, esperaban con esa mansa paciencia cristalina a los ojos de los ojos de niño. Y aquí empieza un desarrollo que tiene que ver con los sentidos, eso era lo que quería rescatar, porque él percibe a los caballos o se contacta con los caballos a través de todos sus sentidos. Primero esa mirada penetrante, después habla de que los acariciaba y sentía esa rugosidad de la piel y esa suavidad de las crines y eso dejaba en sus manos el olor a sudor del caballo, que para él era lo más hermoso que podía acompañarlo el resto de su día. Entonces vemos cómo, y después también habla de los belinchos de los caballos y justamente lo voy a rescatar en el minuto en que el autor profundiza en un rasgo de la psicología infantil que es la posibilidad de fantasear, la posibilidad de soñar. Hoy los chicos hablan de los superhéroes, con muchos poderes y posibilidades tecnológicas y este pequeño se imagina como el superhéroe, lo he dicho así en el texto, pero se puede imaginar, que va a liberar a los caballos de esta opresión. Él inventa un mundo mágico, una isla donde él va a ser el príncipe, el gobernador y les va a dar justamente a estos, a todos los caballos del mundo, pero especialmente a estos cuatro y a Rui Bargo, la posibilidad de ser felices. Y hay en medio de tanta poesía, en vuelo lírico, hay una frase fuerte que dice que iba a imponer pena de muerte para todo aquel que sometiera a los caballos, ya sea a trabajo, a torturas. Entonces, cobra mucha fuerza ahí el texto, porque uno se da cuenta del deseo del niño de liberar a todos estos animales del sometimiento, del dolor, de la fuerza del hombre. Que acá estamos hablando justamente de algo que el hombre ejerció, como decíamos antes desde el principio de los tiempos, que es la fuerza sobre las bestias. Y después fuimos aprendiendo que esas bestias pueden servirnos por su fuerza laboral, pero también pueden ser nuestros compañeros. Más de alguna persona que conozco ama muchísimo a los caballos y cuando uno le pregunta cuál fue tu mascota o tu recuerdo infantil para que ellos tuvieron la posibilidad de vivir en el campo y estar en contacto, un caballo, mi caballo, mi compañero. Y quiero rescatar otra palabra que elige también don Guillermo, que es la palabra potrillo. A nuestro jovencito, como nos contó Trini, en la panadería le decían potrillo por esta identificación con los caballos. Y él se reconoce feliz, feliz de ser llamado así porque es una forma de acercarse más a estos compañeros. Y el final me pareció muy triste, pero muy realista. En medio de tanta fantasía cae, ¿no? La gota ácida, en este caso, de la realidad, que es que este animal no conocía otra cosa. Me hizo acordar a los caballos, bueno, a las calecitas que yo usé ya eran con máquinas, pero en algún momento existió el caballo de calecita, ¿no? Que daba vuelta para que la calecita pudiera girar y que estaban condenados a eso y no conocían otra cosa. Entonces, acá parece lo mismo, ¿no? Este caballo está acostumbrado a salir en la mañana a hacer el reparto y volver cada noche al establo donde los guardaban. Y justamente eso es lo que elige Ribergo. Su destino repetido de cada día porque no conocía otra cosa. Y se me ocurrió pensarlo en términos de los seres humanos, ¿no? A veces juzgamos en este minuto, perdonen que lo comparta, pero en mi país hay mucha violencia de la gente joven hacia la gente mayor y hacia la propia gente joven. Violencia, asesinatos. Yo digo, tal vez juzgamos a todos esos que cometen violencia y nos preguntamos, ¿conocieron otra cosa? ¿Conocieron algo más que el látigo o el golpe, como acá se menciona hacia estos cuatro caballos? ¿Alguien les dio ternura? ¿Alguien les dio cariño? ¿Alguien los envolvió en un abrazo? Creo que el cuento de Rui Barbo puede abrirnos análisis muy profundos y sería bueno tal vez darlos a conocer, no solo entre los niños, entre todos. Gracias, gracias Trini por compartir este cuento y gracias a todos por habernos escuchado. Adelante, querida César. Gracias, amigas. Bueno, ustedes ya dijeron casi todo, aquí pasa la vida, la muerte, la felicidad simple, esperar todos los días esos caballitos que salían, él ya sabía los ruidos, como en qué minuto iban a salir, algo tan simple, pero el niño era tan feliz, esa parte me encantó y como dijo recién Vivi, la protección animal ya en esos tiempos que a él le enelcía y por eso actuó sin pensar si lo iban a castigar, si lo iban a hacer alguna amonestación social por el acto que él tuvo porque no eran de su propiedad sino que eran de otra persona. ¿Y qué hubiera pasado si el cuidador no le dice que se tenía que despedir de Rui Barbo y al día siguiente simplemente se iba a encontrar sin sin su amigo, sin su compañero del día a día? Son finales que uno dice bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado en algo? La verdad es que un cuento sencillo, simpático, agradable, es un bálsamo haberlo leído y me encantó que también es chileno y por ahí leí que la revista Ercilla lo mandó a Vietnam así que darse una persona con una experiencia tremenda haberse sentado con él a conversar seguramente si ustedes quieren buscar entrevistas deben estar y les queremos repetir y si quieren el cuento y tenerlo en su correo nos avisan yo se los mando yo feliz lo hemos hecho en varias oportunidades para que lo tengan lo analicen y lo vayan leyendo ustedes también porque el trine por el tiempo lo sobrevuela así que nosotros felices inscríbanse en el canal de YouTube de la radio Yo Soy Digital Chile envían a sus amigos a sus vecinos porque realmente es un programa que acompaña un saludo especial también a Lilia Olave que nos manda un saludo maravilloso del cuento anterior donde dice que es una sensibilidad extrema del doctor Héctor del doctor bien digo Héctor Ducci que es autor del libro el cuento Espérame en el cielo un saludo Lilia que yo sé que este cuento todos los cuentos para ustedes son muy bienvenidos y hasta la próxima semana un abrazo a Gaby también que no se pudo conectar por problemas técnicos y lo esperamos de todo corazón muchas gracias un abrazo gracias